Bien, prestan mucha atención a lo que voy a decirte. Como un acorde musical, el acorde de un perfume contiene cuatro esencias o notas cuidadosamente seleccionadas por su afinidad armónica. Cada perfume contiene tres acordes, cabeza, corazón y fondo, que requieren doce notas en total. El acorde de cabeza contiene la primera impresión que dura unos minutos antes de dar paso al acorde de corazón, la base del perfume, que dura varias horas y por último, el acorde de fondo, el rastro del perfume que dura varios días.